Como muchos de ustedes saben ya, el día 27 de marzo del 2017, en la localidad de Portezuelo, entre las horas 20 y 30 y 21 y 30, la víctima de este caso, a quien denominaremos M, cuya identidad debemos proteger, para evitar una mayor vulnerabilización, fue brutalmente asaltada y violentada en su integridad sexual, por quien ella, desde un primer momento, se indica como el autor intelectual y material de este aberrante hecho, que es Miguel Francisco Romero. La niña fue atendida con unos primeros auxilios en el hospital local de Portezuelo, en el cual simplemente se limitan a practicar un protocolo establecido para estos casos, que consideramos también debería evaluarse las circunstancias en las que se aplica y a quienes. Marilu tenía 16 años, estaba, según la misma descripción de la médica interviniente, la doctora Martínez, del hospital de Portezuelo, en un estado de shock, y fue derivada inmediatamente, o en la brevedad, al hospital Verabasro, donde se le aplicó el protocolo de este tipo, que se aplica para el caso de abusos sexuales, fue internada e intervenida quirúrgicamente por presentar una hemorragia vaginal y anal, pues había sido desgarrada, anal y vaginalmente. Ya dice que no hay, pone en duda el testimonio de la víctima, pone en duda la existencia de la violación, porque dice que no puede probar que no haya habido consentimiento, que no se puede probar, que como no hay violencia, como no le hemos podido ofrecer, a veces me decía, revertir esta situación, yo digo, cuando leía esto, le decía al doctor, esto es crónica de una muerte anunciada, base a un sobreseguimiento, ¿por qué? Porque no podremos darle nunca a una víctima, en las condiciones que ella pide, una víctima golpeada o moribunda, para que ella pueda considerar que existe el delito, no podremos darle una escena donde se muestre el allastre o señales de lucha, porque esa escena del crimen no fue custodiada, fue evaluada 12 horas después de producido el hecho, y la prueba de la violencia psicológica que ha sufrido la víctima, de la intimidación y la coacción por parte del imputado, están a través de la Cámara GESEL, pero ella no lo ha considerado. ¿Es un informe médico técnico? ¿No es un informe médico? Sí, pero llamativamente ella no lo ha solicitado, no ha pedido el informe al Hospital Vera Barros, y tampoco ha terminado de producir la prueba sobre el ADN del denunciado. Y digo llamativamente, bueno, pero además, si ella va a arribar a la conclusión de que no va a haber violación, porque a ella no puede lograr convencerse de que no haya habido consentimiento, y de que no vamos a poder ofrecerle una víctima golpeada, moribunda, no se la vamos a poder ofrecer. Eso no implica que no haya habido coacción, violencia, y que efectivamente no hubo consentimiento. Lo que estamos haciendo es cuestionar la resolución, como primera medida, ¿no? Se cuestiona la resolución a través de un recurso de apelación que fue presentado el día de la fecha, se esperará el tiempo de ley, y bueno, de ahí veremos cuáles serán las herramientas legales que tenemos para rebatir en ese caso la resolución, digamos, que puede ser o no favorable. Sí, sobre la producción del hecho. Acá indicios sobran. Aparte de los indicios, existen pruebas científicas que avalan de que el hecho sea producido y que la autoría, en este caso el señor Ester Romero, ha sido efectiva. En consecuencia, la magistrada se está apartando plenamente de lo que es el criterio amplio y flexible que exige en este caso la sana crítica racional como principio orientador, digamos, en materia probatoria, para llegar a una conclusión. Es decir... Gracias. Gracias.